Música Hay momentos en la vida Es que siento desmayada Y al menos hago triste Mi corazón llorando está A veces me pregunto Si conmigo estás mi deseo Hoy quiero pedirte Tiempo hasta mi bendición Me contened Si conmigo estás Si te faltas tú La escuro La voy a continuar Música 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 Si conmigo estás Música Si me estás maldito Te aseguro No puedo pasar Música El Señor Recuerda Dime que yo Si conmigo estás Música 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 ¡Suscríbete al canal! Si no vives a ti Jesús, hoy te debieras ver, que respondas a mi bendición. Respóndeme, y conmigo estar, dime cuando, yo seguro no puedo continuar. Respóndeme, y conmigo estar, dime cuando, yo seguro no puedo continuar. Respóndeme, y conmigo estar. Respóndeme, y conmigo estar, dime cuando, yo seguro no puedo continuar. Respóndeme, y conmigo estar, dime cuando, yo seguro no puedo continuar. Jesús mi salvador. Una noción, hay un palacio donde mora, el club de Salvador. Forma de horas, sin nombres escritos, sin nombres escritos en el Hijo de Dios. Forma de horas, sin nombres escritos, sin nombres escritos en el Hijo de Dios. Una noción, hay un palacio donde mora, el club de Salvador. Una noción, hay un palacio donde mora, el club de Salvador. growing innews escritos, sin nombres escritos en el Hijo de Dios. Música Música Eres por tu nada más Música Eres por tu nada más Música Cada fiesta es tuyo, eres por tu nada más Música Eres por tu nada más Música Cada fiesta es tuyo, eres por tu nada más Música Empiezas a escapar de la ira que vendrá Venía, senté un grido, yo no acuerdo que vendrá A poco te da la bancaría, no lo vea allí Aunque eluvio no vendrá, fuego en la televisión Llemará tu fuerte alma, si no busca la lección Eres polvo nada más Eres polvo nada más Nada tiene, nada es tuyo Eres polvo nada más Eres polvo nada más Eres polvo nada más Nada tiene, nada es tuyo Eres polvo nada más